La Solana es corazón y pasión, sobre todo, porque ser un pueblo pequeño y tener esta representación de Castilla-La Mancha es súper importante. Quien viene a La Solana se queda. Estoy consciente de la oportunidad que tenemos, porque no es todos los años que tienes una oportunidad como esta. Poder subir de categoría y aquí este año, en el grupo La Solana, tenemos esta oportunidad y estoy muy contenta. Venía de Albacete, un club de primera, y venir aquí ha sido, bueno, un poquito como, no sé, darme otra oportunidad para poder, no sé, tener una oportunidad para mostrarme, para hacer algo. Y La Solana realmente ha sido para mí y es para mí muy importante en este sentido. Mi excelencia puede ayudar y en este tiempo, sobre todo, para poder gestionar este tiempo de playoff, de cómo afrontarlo y espero que sea así. Sí, la verdad que sí, que arriba les está enseñando mucho a todas y es una aportación muy grande. O sea, sabes que tienes ahí una veteranía que no la tienes con una jugadora joven y les hace a las demás que aprendan. Para mí sería realmente un premio gordísimo, la verdad, que poder jugar el reto y me dola la próxima temporada sería algo, yo sé, increíble.